sábado 6 de enero solemnidad de la epifanía del señor oración de laudes en la mañana señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle salmo 94 venid aclamemos al señor de molvítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo en la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creado nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle himno estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales y al juzgar de los fuegos celestiales otra lumbre mayor los esclarece nacido sacro rey se les ofrece con nuevas maravillas y señales para que reverentes y leales la obediencia le den como merece parten llevado de la luz y el fuego del fuego de su amor luz que los guía con claridad ardiente y soberana subió al trono de dios el pío ruego y lleno de firmísima alegría vieron la luz de dios por novia humana gloria y lo ores por la eternidad tributense a la santa trinidad amén salmos 62 antífona los magos abrieron sus cofres ofrecieron al señor oro incienso y mirra aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los magos abriendo sus cofres ofrecieron al señor oro incienso y mirra aleluya cántico toda la creación alabe al señor antífona mares y ríos bendecida al señor manantiales ensalzado con himnos a nuestro dios aleluya criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor agua del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra bendecida al señor bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor ave del cielo bendecida al señor abe del cielo bendecida al señor bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzado ensalzado con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos mares y ríos bendecida al señor manantiales ensalzado con himnos a nuestro dios aleluya salmos 149 antífona llega a tu luz jerusalén y la gloria del señor alborea sobre ti y caminarán las naciones a tu luz aleluya cantad al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con tanzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega tu luz jerusalén y la gloria del señor alborea sobre ti y caminarán las naciones a tu luz aleluya y lectura del profeta isaías qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la dicha que anuncia la salvación que dice a sión ya reina tu dios escucha tus vigías gritan cantan a coro porque ven cara a cara al señor que vuelve a sión prorumpid a una en gritos de júbilo soledades de jerusalén porque el señor consuela su pueblo y ha rescatado a jerusalén el señor desnuda su santo brazo a las vistas de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro dios palabra de dios te alabamos señor responsor se postrarán ante él todos los reyes se postrarán ante él todos los reyes todos los pueblos le servirán y todos los reyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo se postrarán ante él todos los reyes cántico de sacarías el mesías y su precursor antífono hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el jordán cristo alabado los pecados de ella los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de davis su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el jordán cristo ha lavado los pecados de ella los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino aleluya veneremos a nuestro salvador adorado hoy por los magos y aclamémoslo con alegría diciendo luz de luz ilumina nuestro día Cristo Jesús que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana santificanos por la palabra de dios y por la oración luz de luz ilumina nuestro día Cristo Jesús santificado por el espíritu líbranos de todo error luz de luz ilumina nuestro día Cristo Jesús mostrado a los ángeles danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino luz de luz ilumina nuestro día luz de luz ilumina nuestro día Cristo Jesús en quien el mundo ha creído aumenta la fe en todos los creyentes luz de luz ilumina nuestro día luz de luz ilumina nuestro día alegría alegres porque jesucristo nos ha hecho hijos de dios digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén señor tú que manifestaste a tu hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella concédenos a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén